Iniciamos esta entrega con el embajador de Estados Unidos en el país, quien expresó que como sus elecciones son democráticas, respetan los pronunciamientos que hiciera la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, sobre su preferencia hacia Hillary Clinton. Daya Sen en directo nos cuenta también sobre su percepción a la lucha antológica de las autoridades dominicanas. Adelante. Gracias, y es que efectivamente James Brewster resaltó que como todo el proceso de elecciones que se lleva a cabo en Estados Unidos se realiza de forma democrática. También respetó las declaraciones emitidas por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de que prefiere a Hillary Clinton e instó a votar por Hillary Clinton a los dominicanos en Estados Unidos. Una vez más quiero reiterar de que nosotros respetamos el voto de cada cual y verdaderamente no creo que tenga nada que decir sobre la decisión que tenga cada individuo de votar, porque ese es el sistema de nosotros, el derecho de poder ejercer un voto como presidente. El embajador señaló además que de los países aliados a Estados Unidos, República Dominicana es el que realiza más esfuerzos y exhibe mejor resultado en la lucha contra el narcotráfico. Siempre creo que hay mucho más que hacer, pero sí tengo que decir que hay muy pocos países con los que nosotros trabajamos, como la República Dominicana, donde nos entendemos y hemos trabajado mancomunadamente para combatir el narcotráfico. Estas declaraciones fueron emitidas tras participar en el décimo congreso anual para una comercialización internacional segura que realiza VAX Dominicana. Esa es toda la información y retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya. Buenas tardes.